Hola, yo soy Paola Medina y el día de hoy vamos a realizar un retiro de acrílico. Esto es muy fácil ya que lo puedes realizar tú misma en tu casa. El paso número uno, si tienes las uñas largas, puedes comenzar cortando el exceso de largo para batallar menos al momento de quitar la uña. El paso número dos es limar la capa de gel superior. Esto nos sirve para eliminar más rápido el acrílico, ya que si dejamos esa capa de gel se va a tardar más en disolverse el acrílico. El siguiente paso es cortar algodones pero en tamaño pequeño como este, puede ser un poco más chico ya que si es muy grande el algodón, después se absorbe de más el acrílico y no lo deshace. Entonces comenzamos mojándolos en acetona pura y colocándonos encima de la uña. Cortamos nuestro papel aluminio en cuadritos. Siempre va a ir por dentro el área que no brilla, para que esto pueda ser más rápido y genere más calor. Se va a dejar un tiempo de pose de 10 minutos. Cuando terminemos vamos a checar a ver si ya está listo, si no se deja otro tiempo de pose. Después de dejar un tiempo de pose, abrimos el aluminio y con una empuja cutículas empezamos a retirar el acrílico. Si todavía sientes que ha quedado acrílico en tu uña, volvemos a repetir el paso anterior. Una vez que quitas el acrílico, vas a comenzar a limar tu uña para quitar algún exceso que haya quedado. También si la cantidad de acrílico es poca, con la lima la puedes quitar. En este caso solo quedó el tip pegado, entonces lo vamos a retirar con la lima. El siguiente paso después de haber quitado el acrílico, con una lima de esponja vamos a pulir las uñas para quitar todas las grietas que pudieron haber quedado y también las uñas rayadas. Cuando hayas terminado de pulir tus uñas, vas a aplicar un aceite de cutícula para hidratar de nuevo la piel. Y así es como retiramos el acrílico de nuestra uña. Si se fijan de la forma correcta, nuestra uña termina saludable y bonita. ¡Gracias!